Pero que llamen a votar. El otro día el señor Lozano dio un discurso, él está en contra de nosotros, abiertamente, pero llamando a votar en contra de nosotros. Pues eso es, lo que tienen que hacer los del Bloque Conservador, Claudio X. González, todo ese grupo, Loret, Brozo, Carmen Aristegui, todo a votar para que se tenga otro presidente, porque es un derecho no la guerra sucia, estar haciendo lo que se hacía de tiempo atrás, lo que hacía el AMPA del periodismo, la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo, ya un partido presenta una denuncia a la fiscalía. Adelante, obvio, no hay nada ilegal, nada absolutamente, pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden de otra manera. De ahí están medios y periodistas intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos y adelante con eso.